Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Genovesi, vamos a continuar con esta segunda clase de lo que es cardiopatías congénitas, vamos a dar algunos pequeños tips anestésicos a la hora de encontrarse con un niño cardiopata y ver a qué cosas deberían prestarle atención para poder clasificarla y tratar de entender a qué cosas apuntar en el manejo anestésico. Obviamente como ya dije antes, estas son clases cortitas y prácticas que apuntan a cosas bien puntuales, bien, no les van a dar las suficientes herramientas como para encarar un paciente cardiopata y ya podrás hacer una anestesia de calidad, pero si va a empezar a despertar algunas dudas y va a empezar a tratar de clarificar ciertos conceptos y hacerlo más entendible para cuando uno quiera meterse de lleno en esto. Aunque sea, si en algún momento se cruzan con esto y tienen que afrontarlo, le van a sonar algunas cositas y van a poder quizás pensarlo por su cuenta. Bueno, en principio algunas preguntas que tendríamos que estar haciéndonos, por ejemplo, estos pacientes que nosotros tenemos, es un paciente cianótico, este paciente tiene un yun de izquierda a derecha, derecha a izquierda, están dependientes del ductus o no, su corazón, las cámaras de su corazón, tienen alguna sobrecarga, ya sea de presión o de volumen, tuvo algún mecanismo compensador o está teniendo algún mecanismo compensador, ya sea fisiológico o fisiopatológico o alguna cirugía correctora, ya sea reconstructiva, ya sea paliativa, bien. ¿Cuál es el grado de reserva cardíaca? Estamos hablando de un paciente que es muy frágil y tiene muy poquita reserva cardíaca o estamos hablando de un paciente con una pequeña CIB, una pequeña CIA que tiene un corazón relativamente sano, bien. ¿Puedo o no puedo usar fíos altas? Algunas preguntas que uno se tendría que empezar a hacer en la cabeza como para empezar a imaginarse, bien. Y nosotros vamos a pensar en qué, o sea, en base a toda esta información que vamos a recopilar, ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿qué manejo un paciente, por ejemplo, que tenga una transposición de grandes vasos pre-término que un paciente con una pequeña CIB, como dije, bien. Vamos a tratar de empezar a dividir las aguas. ¿Qué resultados estamos esperando? ¿A qué apunta esta cirugía? Si esperamos buenos o buenos resultados, todo esto anticiparlo, ¿no? ¿Qué cuidados posoperatorios? Y más que nada, ¿qué eventos intraoperatorios puedo llegar a esperar? Lo que se vio bastante es que los paros cardíacos registrados en niños se asocian a alguna malformación cardíaca o homogénita, ¿sí? Obviamente, si uno no tiene los recaudos necesarios a la hora de encarar a estos pacientes, si no sabe bien qué hacer y qué no hacer, si es un paciente con poca reserva cardíaca, fácilmente puede ese corazón ceder y entrar en paro, ¿sí? Así que nosotros vamos a tratar de tenerlo en cuenta antes de arrancar y evitar que esto no pase. Bien. Ahora, ¿qué aspectos generales debemos de tener en cuenta? Bien. Vamos a tener que prestarle mucha atención a los antecedentes. ¿A los antecedentes de qué? De la historia cardiológica, más que nada, toda la información que podemos recopilar de los familiares, de la historia clínica. ¿Qué intervenciones ha tenido ya? Si ya tuvo una cirugía de reconstrucción o no. Si tiene arritmia, si tiene un marcapaso, si tiene estudios previos. ¿Qué medicación toma? Bien, eso es muy importante. Y si la está tomando, obviamente. Y después darle particular importancia a cómo está el estado de este paciente, el estado general de este paciente. Bien. ¿Qué capacidad funcional tiene? ¿En qué estado nutricional está? ¿Tiene alguna cicatriz que me pueda hacer indicio de que ya le hice una cirugía si no tengo esa información? ¿Cómo está el motocrito? ¿Cómo está la saturación? ¿Cómo está el ionograma? Acuérdense que toma mucha medicación. Pueden estar hipocalémicos. Bien. ¿Bien? Radiografía de tórax con algún signo de cardiomegalia, ecocardio, tenemos algún ecocardio, sería genial. Y cualquier dato que tengamos a nuestra disponibilidad, ¿sí? Para saber qué es lo que tiene nuestro paciente y así poder entender la fisiopatología de su enfermedad, el momento en el que se encuentra la misma y hacer una anestesia acorde a esto. Bien. Particular atención, vamos a ponerle los factores de riesgo. Bien. Que nos hablan de un aumento bastante importante en lo que es la morbid mortalidad. ¿Cómo son los siguientes? Bien. Hipoxemia crónica. Bien. Saturación arterial de oxígeno pulmonar al 75%, polisistemia, amatoglitos mayores a 60 o también anemias con menores a 30, flujos pulmonares aumentados, bien, brazos sistémicos mayor a 50 mmHg, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmias, marcapasos, uso de polifarmacia o enfermedades asociadas. Bien. Ya sea pacientes sindrómicos o cualquier otra cosa que tenga el paciente, pacientes pretérminos, bien, todas esas cosas, nos van a hablar de un riesgo más alto de que este paciente tenga algún desencadenante trágico, por así decirlo. Bien. Bueno, y nosotros entonces, ¿qué podemos hacer? Bien. Tengan en cuenta que si este paciente está vivo en frente de ustedes, es porque de alguna manera su cuerpo está compensando cualquiera sea la patología de base, bien, por algún mecanismo distinto. Su mayor riesgo, sumado obviamente al de la cirugía que se va a someter en sí, que en principio estamos hablando de cirugía no cardíaca, es lo que nosotros le vamos a hacer a él, bien. Nuestras drogas, nuestras maniobras, ya sean invasivas o no invasivas, la inducción anestésica, el despertar, todo el manejo en general, eso es lo que más lo va a desestabilizar, bien. Entonces, nosotros vamos a tomar control sobre las cosas que podemos hacer, bien, sobre la contractilidad cardíaca, sobre su frecuencia cardíaca, sobre el estado de su precarga, sus resistencias vasculares sistémicas, sus resistencias vasculares periféricas, bien. Si un paciente, por ejemplo, que depende de su precarga para vivir y por distintos mecanismos compensadores lo está logrando, no va a soportar una caída brusca de la precarga, por ende nuestro objetivo va a ser tratar de mantenerlo más cercano a su fisiología posible, bien. Perfecto, bueno. Y bueno, teniendo en cuenta que nosotros podemos actuar sobre estas cosas, tenemos que saber que nosotros podemos ya sea aumentar, disminuir o mantener todas estas características, y dependiendo la patología de la que estemos hablando, nos va a convenir aumentar o disminuir tal o cual cosa, bien. Siempre teniendo en cuenta el concepto de que tiene que estar lo más fisiológico posible, lo más fisiológico de acuerdo a lo que es su fisiología, bien. No empeorar los junts, no sobrecargar más las cavidades, bien, no deshidratarlo, no sobrecargarlo, mantenerlo lo más estable posible y que atraviese esta cirugía así, lo más fisiológico posible, bien. Entonces, esto está bueno, son distintos factores que aumentan o disminuyen, por ejemplo, la contractilidad, la frecuencia cardíaca, la precarga, bien, las resistencias sistémicas, las resistencias pulmonares, bien. Yo se los dejo después y quiten, hagan pausa en esto, pero la verdad es muy interesante y ahora vamos a ir viendo en algunas de las patologías, por ejemplo, CIB, CIA, bien, que es bastante importante, ¿qué pasa, por ejemplo, con la resistencia pulmonar o la resistencia sistémica? Entonces, si yo tengo en claro qué cosas puedo hacer para aumentar o disminuir resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, puedo tener una incidencia importante en la evolución de este paciente, ¿sí? O sea, si un paciente necesita que sus resistencias pulmonares, por ejemplo, no aumenten, voy a tender a estar de acá, bien, a mantenerlo hiperoxigenado, hipocáptico, bien. Si necesito que, por ejemplo, no sé, las resistencias sistémicas se mantengan aumentadas, bueno, les voy a dar alfagonista, fenilfrina, por ejemplo, bien, puedo hacer una compresión abdominal, entiendan, después esto véanlo en detalle, y entiendan que con estas cosas uno puede orientar hacia dónde va a ir la sangre, si va a salir bien, si no va a salir bien, y darle una mano a ese corazón, bien. Entonces, vamos a empezar con la cardiopatía congénita más frecuente de todas, bien, es la comunicación interventricular, bien, ya hablamos en el video anterior de su fisiopatología, si no lo vieron les recomiendo que lo vean, y de qué pasa si es una comunicación de gran tamaño y está librada la libre evolución, bien. En este caso, el paciente se va a someter a una anestesia, nuestro objetivo va a ser que el yunt de izquierda a derecha, que es un poco esto de lo que estoy graficando acá en el videito este que está pasando, no empeore, ¿sí? O sea que esto puede hacer entrar al paciente en insuficiencia cardíaca, porque va a sobrecargar de volumen y de presión a ambas cavidades, más que nada a la izquierda, bien, eventualmente el paciente puede hacer insuficiencia cardíaca y un paro. Obviamente todo esto va a depender de la magnitud de la comunicación y, bueno, distintas cosas, ¿no? Pero este es el concepto que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para que este paciente pase lo más tranquilo posible su cirugía y no se empeore su yunt? Bueno, dos cosas básicamente. Uno, vamos a mantener una resistencia vascular pulmonar aumentada y resistencias vasculares sistémicas bajas. ¿Por qué? Porque si yo aumento mucho, por ejemplo, las resistencias, bueno, está medio atrabado, pero si yo aumento mucho las resistencias vasculares sistémicas, aumento mucho la presión, entonces la sangre cuando se encuentra en ese momento va a ir más todavía hacia el circuito derecho y voy a fácil, voy a empeorar el yunt. Yo lo que quiero es que ese paciente tiene su yunt que se mantenga igual que siempre. Su corazón está adaptado a ese pequeño yunt que tiene o sea, el gran yunt que tiene. Bien, yo lo tengo que mantener ahí. ¿Qué maniobras inmediatas puedo usar? Por ejemplo, usar fíos bajas, bien, lo más cercano a 0,21 posible. Como vimos en el cuadrito anterior, fíos altas aumentan la vasodilatación pulmonar. Por ende, van a disminuir las resistencias vasculares pulmonares y van a favorecer aún más el yunt. Bien, van a sobrecargar aún más todo el sistema pulmonar, todo el sistema izquierdo, o sea, todo el corazón se va a ver comprometido por esto. ¿Entienden, no? Entonces, si yo genero una, si yo hago hiperoxia, genero una vasodilatación pulmonar, por ende, en vez de disminuir las resistencias vasculares periféricas, pulmonares, pero, como dije, las voy a estar aumentando, perdón, en vez de aumentar las resistencias vasculares periféricas, como dije que teníamos que hacer, las voy a estar disminuyendo. Entonces, muy importante, fíos bajas. Bien, ¿qué más? Vamos a tender a cierta hipoventilación o venta sin exagerar para mantener un entad de CO2 entre 40 y 50. ¿Para qué? Para evitar la hipocapnia y la vasodilatación pulmonar consecuente, como vimos también en el cuadrito anterior. Podemos hacer, por ejemplo, se puede hacer tanto inducción endovenosa como inducción inhalatoria. La verdad que se prefiere un poco la inducción con ceboflurano, ya que no nos va a disminuir tanto las resistencias vasculares pulmonares y sí va a disminuir la resistencia vascular sistémica, lo cual es lo ideal. Bien, el Propofol también lo podemos usar si ya tenemos puesto una vía y queremos hacer una inducción endovenosa, pero vamos a tener que tener especial cuidado con este poder cardiodepresor que tiene el Propofol y que esto no complique aún más las cosas. Por ende, vamos a tener que usarlo con cierta cautela. Bien, en cuanto al relajante, la verdad no tendría una participación tan importante y su elección más que nada habría estado asociada al tiempo quirúrgico esperado, así que ahí no le vamos a dar mucha importancia. Bien, esto es lo mismo, ¿sí? Un graficadito como vimos antes, ¿no? Viene acá, viene acá, viene acá, y cuando viene desde el sistema izquierdo, como hay mayor presión en el izquierdo que en el derecho, pasa. Y yo lo que no quiero es que esto se empeore, ¿bien? Yo en el video anterior hablé del síndrome de Eisenmenger y obviamente, pero eso es una respuesta adaptativa de mucho tiempo por una remodelación de embarazón derecho que eventualmente cambia el flujo. Obviamente eso es incompatible con la vida, pero bueno, yo lo que no quiero es que este paciente que entró con AC y B controlada, yo le hago un bolo de propofol, empeoro todo y entra en paro por mi culpa, ¿sí? Yo quiero que sobrepase esta cirugía de lo que sea, sin que muera, básicamente. Bien, en cuanto a CEIA y ductus, la verdad que el manejo es muy similar al del AC y B, ya que la idea es la misma, ¿bien? No empeorar aún más el yunt de izquierda a derecha. No sobrecargar el corazón de presión y de volumen y mantenerlo lo más fisiológico posible. Entonces, acá básicamente es lo mismo. Algún datito en particular, si bien esto es para todas las cardiopatías congénitas, más que nada lo vamos a tener en cuenta para este, el tema de las burbujas, ¿sí? Si yo le hago una administración inadvertida de burbujas chiquititas, no hace falta que sea gran cantidad, puede atravesar, irse en la aurícula izquierda y eventualmente enclavarse, digamos embolizarse en distintas partes de la vasculatura arterial y producir múltiples infartos. Entonces, eso puede terminar de matarnos al paciente. Así que tratemos de evitarlo y ser bastante, por lo menos tenerlo en mente. Bien. En cuanto al ductus, un poco de lo mismo, ¿bien? La idea es la misma. Mantener la mayor estabilidad hemodinámica posible. Lo mismo. Evitar el yunt, evitar sobrecarga y estar atentos a parámetros metabólicos como glucemia, como el manejo de los iones, del calcio, ¿bien? Y bueno, también tener en cuenta que, como vimos antes, el ductus puede ser estar en niños más grandes o en niños prematuros. Cuando son niños más grandes quizás no tiene tanta complejidad, pero cuando es un niño pretérmino, por falta, digamos, de tonicidad en la musculatura del ductus no se puede colapsar y cerrarse. Hay que tener un cuidado un poquito más mayor. Así que, nada, eso. Ten en cuenta eso. Bien. Bueno. Y por último, en cuanto a la tetratología de Fallot, acá, la cosa es al revés, ¿bien? El yunt es de derecha a izquierda, por lo que nos estamos salteando la oxigenación pulmonar y estamos mandando sangre no oxigenada al sistema arterial, ¿bien? Por lo que obviamente vamos a tener cianosis, obviamente vamos a tener desaturación. Y si yo empeoro este yunt, va a empeorar la cianosis y va a empeorar la saturación, o la desaturación. Por lo que si queremos pasarla lo menos mal posible en una cirugía de estas, tenemos que tener este yunt bajo control. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Se me parece? Evitamos disminuciones abruptas de las resistencias vasculares periféricas o sistémicas, y evitamos aumentos bruscos de la resistencia vascular pulmonar. ¿Bien? Porque si yo disminuyo mucho las resistencias sistémicas, voy a disminuir la presión, ¿bien? De ventrículo izquierdo, por lo que la sangre va a tender a pasar por ahí, en vez de pasar por la estenosis pulmonar, ¿no? ¿Se acuerdan que la tetralogía de Fallot, si bien ahora ya se estudia de otra forma, la idea de tetralogía son cuatro cosas, es estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, una CIB y una dextroposición de la aorta o la aorta cabalgada. Entonces, como hay una estenosis pulmonar, mientras peor sea la estenosis, mayor va a ser la presión del ventrículo derecho, y como hay una CIB, la sangre va a tender a ir del lado derecho al lado izquierdo, salteándose el pulmón, por ende mandando un montón de sangre desoxigenada. ¿Bien? Bien, ¿y qué podemos hacer nosotros para que no la pasemos tan mal como dijimos? Bueno, como dice acá, prevenir la deshidratación y el estrés. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, optimizando el ayuno. ¿Bien? De nada nos sirve que esté 24 horas sin comer nada, porque solo nos complica su precarga, el paciente está en un estado de estrés, no está bien. ¿Bien? ¿Qué más? Dar confort. Dar confort con una sedación, por ejemplo, con texmedetomidina, con mía solam, con ketamina, cualquier recurso, ya sea vía oral, si tenemos una vía, a través de una vía, pero tratar de que ese evento no sea traumático y no te desencadene un aumento brusco de las catecolaminas, ya sea por dolor, por llanto, por la ansiedad, cualquier desencadenante de estos puede aumentarte mucho las catecolaminas y favorece a que se profundice el shunt, que entra una crisis, no recuerdo si es crisis falot o como se dice, pero una crisis cianótica, que no entra una crisis cianótica. ¿Bien? Una de las cosas que uno puede hacer para compensar esto es aumentar mucho la resistencia sistémica, por ejemplo, con una balsalva, ¿bien? La típica de ponerse en cuclillas, aumenta mucho la presión, lo que sería la poscarga y favorecería que la sangre vuelva a ir al circuito derecho donde correspondería a ir. ¿Bien? Pero la idea es esto, tenerlo lo más tranquilo posible, en un buen plano anestésico, bien sedado, sin dolor, que no esté con frío, que no esté hipoxémico y no esté acidótico, ¿bien? Como vimos también en el cuadrito, aumentan las resistencias vasculares pulmonares, que no lo queremos, ¿bien? Lo mismo con la hipercapnia, no nos sirve, tenemos que tratar de mantenerlo lo más normocápnico posible. Bueno, precarga un poco de la mano con la optimización del ayuno, y bueno, también durante la cirugía, tratar de pensar en esto, ¿bien? Y bueno, si no podemos compensar de otra forma estas crisis, o este desequilibrio entre resistencias pulmonares, resistencias sistémicas, una buena herramienta es, por ejemplo, la fenilefrina, que como agonista alfa-1 exclusivo, aumenta mucho las resistencias vasculares sistémicas, y ayuda a disminuir el yun, ¿bien? Entonces es una buena herramienta. Bueno, con esto damos por terminada la clase, es una clase muy cortita, ¿bien? Quizás fui rápido, pero la idea era llevarse conceptos importantes. Entender que, si bien es un tema muy complejo, si uno entiende la clase anterior de cómo está formada, cómo es la fisiopatología de las cardiopatías, entiende que uno tiene que mantenerlo lo más estable posible, o sea, ese concepto de que si el paciente está vivo, y por ejemplo, se va a operar de amígdalas y tiene una C y B, ese paciente está ahí compensado de alguna forma y puede vivir su vida sin drama, y lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que esté lo más similar a su basal. Entonces, tratar de no ser muy agresivo con la inducción, no hacer todo un ambiente quirúrgico frío, de muchos gritos, nervios, pinchazos, porque todo eso exacerba al paciente y lo saca de su zona de confort, por así decirlo, y predispone a complicaciones. Entonces, nada, tener ese concepto en mente. Si uno entiende qué cosas aumentan las resistencias vasculares periféricas, que las disminuye, cómo aumentar la poscarga, cómo disminuir la poscarga, la precarga, y todas esas cosas, si las tiene en cuenta, más o menos con pensar un poco puede resolver ese tipo de situaciones. Pero tiene que tener estos conceptos en mente. Obviamente esto es un tema que es muy complejo, y hay especialistas exclusivos en esto, y la verdad que simplificarlo de esta manera es un exceso. Pero bueno, algunos conceptos tenemos que tener, los que quizás no nos dedicamos a este manejo habitualmente, porque la verdad que no es muy frecuente, pero bueno, en algún momento de nuestra carrera nos puede pasar, y tenemos que tener esta idea. Saber también nuestras limitaciones, si son pacientes que la verdad son muy complejos, y el centro en el cual uno está, no está capacitado, y la cirugía puede esperar, tener en cuenta las derivaciones, consultar con algún experto, o hacer algo para optimizar al paciente, no mandarse con un kamikaze y pensar que no va a pasar nada, porque tiene una CIB, puede ser algo que eventualmente puede ser catastrófico. Así que nada, espero que les haya servido, que no haya sido muy largo, y cualquier cosa nos escriban en los comentarios. Muchas gracias.